Llamaste a esa gente y les dijiste que vinieran disfrazados, solo tú podrías hacerlo, ¿verdad? Me arrastraste hasta aquí solo para decirme cosas que ya sé Y para colmo, invitaste a los Burke Insistes en viejas noticias Solo, dime por qué Porque realmente quiero que consigas tu ascenso Ahora ve con ellos y comienza a besarlo No voy a besar a nadie No, particularmente a Walter Burke Sabía que no lo harías, es por eso que estoy aquí, para hacerlo por ti Huele, huele, huele No, 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 espera, no No, no puedes, ¿qué tal si descubren que eres un extraterrestre? No lo harán, pensarán que traigo un disfraz, ¿ya viste esto? ¿De dónde sacaste esa cremallera? ¿Recuerdas aquella chaqueta que querías tirar? Sí Mejor la guardé, ya que quité este de tu nuevo impermeable De acuerdo, ahora retírate, largo de aquí, no me importa, pero sé bueno conmigo Muestra tu disfraz, está bien, está bien, solo hazme un favor Te lo prometo, Willy, les haré una imitación de Elvis Por favor, mantente alejado de mi jefe No hay problema, de todos modos parece un despistado Pues bien, muchachos, a divertirse, se ha dicho Pasen, qué bonito disfraz Mami, mira quién está aquí ¿Cómo está? Qué bonito y original disfraz escogiste para ti Gordon, ¿qué son esas verrugas? Cero parece ojo examinador de Excel Estas son unas bellas manchas ¿Y qué se supone que eres exactamente? Un extraterrestre del planeta Melma Bromea Claro, todo el mundo sabe que los melmacianos no tienen cremallera Ya no hay más crema de cebolla, necesitamos más albóndigas, ¿qué te parece lagarto? Me agrada, es inteligente, tiene buena presencia, es amable, ¿tiene moto? No Me encanta ¿Qué está haciendo Alf? Ah, está imitando a Elvis Lynn, te estás perdiendo en el barrio Ghetto Ah, mi favorita No puede ser, esto ya no es normal Bravo Gracias, gracias damas, muchas gracias Me gustaría dedicar esta última canción a mi Bueno, ¿y qué te parece esto, lagarto? Uf, el rey aún vive Gracias, una pregunta científica Si existiera un bicho raro en forma de extraterrestre, ¿cómo piensas que sería? ¿Eh? Vamos, eres sordo Quiero que muestres tu agudez de ingenio Eres un intelectual, ¿no? Es una forma de decirlo, pero ¿a qué te refieres, eh? A eso, a los extraterrestres Probablemente tengan cerebros muy avanzados y sean muy desarrollados Sí, gracias Coge bien, más comida Lo siento, Gordon, pero no esperábamos más invitados ¿Y me lo dices a mí? Tu jefe comió como el león hambriento ¿Cómo van esos? Talla de la lámpara en la cabeza Probablemente esta sea la fiesta más graciosa que haya tenido Logra todo lo que se propone Él es el alma de... de la fiesta Hasta Walter Bunkle la pasa bien Presiento que obtendrás tu ascenso después de todo Con tal de que no sea Alfa el que obtenga el ascenso No quisiera trabajar para él Ya lo hacemos ¡Gordon! 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 ¡ Se siente bien, con cuidado, con cuidado, por favor Gracias y buenas noches Hasta luego Lagarto, ¿no hay algo que pudieras hacer? Podría quitarle el cerebro Gordon, ten cuidado ¡Sé lo que estoy haciendo! Siento alivio ¿Lo sientes? Sí ¡Lo sabía! ¿Puedo hacer una llamada? Mira, quiero hablar con el médico de Walter ¿Es una llamada local? Gordon, te enseñaré dónde está el teléfono, Felicia ¡Deja 20 centavos en la mesa de teléfono! ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo puedo agradecértelo? ¡Fácil! ¡Hagan las paces y dale a Willy el ascenso! Ambos sabemos que él es el más indicado para ese trabajo Es inteligente, trabajador, honesto ¡Alf! ¡Cuidado con los nombres! Recuerda que soy Gordon Creo que el señor Burke te escuchó lo suficiente Tienes razón Es tu turno ¡Adelante, Willy! ¡Sé sumiso! No tengo por qué ser sumiso Fui retirado de un importante proyecto Para investigar un estúpido enfriador de agua Aún estoy...